Un partido con muchas novedades, sobre todo desde el bando de las Saiyans. Cuatro que se quedan, como bien había apuntado Luna, la presidenta. Cuatro contra ocho. Porque Abril del Toro y Carmina Beas las asociamos con ese amarillo de Kiss Buller y verlas ahora con una camiseta verde es impactante. Nos iremos acostumbrando poco a poco, pero... Vamos allá. Y el primer balón consigue botar al suelo, cosa que acostumbran a ser... Aquí en esta Queen's Cup. También vuelven a apostar por una jugadora once que era portera. ¡El remate! La atrapó bien Núriga. Es una pasada, es una gozada. El remate de Antonell arriba. Ya van dos. Ya van dos. ¡Es ella! ¡El remate arriba! Vamos a ver, Antonell la busca. ¡Un centro propio! ¡Vamos a ver, Antonell la busca. ¡Un centro propio! ¡Gol en propia! ¡Gol en propia! ¡El centro de Antonell! Es sacudirse esto porque si no... Si es un palo mental muy fuerte. Ya lo utilizan, eh. Minutos para el fallar. De dos minutos. En unir. Cristina a un paso, dos. Allá va Adri. Adri Contreras que saca un tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre, por fin no sale un uno! Va a ponerse en medio. Cristina Campos se la quiere llevar. El recorte es buenísimo. La aparta. Sigue el remate. La sacan bajo palos Lidia. ¡El remate de nuevo aquí va! Eivis. De nuevo el balón atrás. Otra vez a la derecha. El remate cruzado. ¡Lazo! Vuelve a ser para Andrea Granados. Andrea que pisa el balón. ¡Cómo se va Andrea! ¡Paro bien Nuri! ¡Y ojo porque va a llegar la contra! ¡El remate del de su casa! ¡Va! Cuando chuta, el balón va hacia portería y la toca fuera de la derecha. ¡Ojo porque esto puede cambiar el partido! ¡Ostras! ¡Ojo porque esto puede cambiar el partido! Recordamos. Me llaman de la mesa para comprobar que la portera toca el balón fuera del área. Y además impedia una ocasión manifiesta de gol. Es roja para María Pí. ¡Ostras! Lo va a intentar Lidia. Lidia Rubio. ¡Gol de la Zay! Sigue Antonella. Se la va a llevar el remate desde lejos. Sin problemas para Nuri García. Pero el remate lo van a intentar directo. ¡Gol! Vamos a ver quién llega. La saca finalmente. ¡Y ojo porque puede ser un buen balón! ¡El despeje de Aronel! ¡Ay, ay, 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 ay! Allá va. ¡Uy, uy, uy, uy! Antonella que está cada vez más cerca. Se la quiere llevar el remate. Pedalte para Troncas. ¡Pues no era para doble! Un, dos, tres pasos. ¡Otra vez! Y es gol doble. Es gol doble. Le deja al balón a Cristina Campos. El pase era precioso. Ganando ese pase entre líneas. El centro de Ana. El balón queda muerto. A Aronel que vendría a ser la cautar de las Sáenz. El centro es buenísimo. ¡De cabeza! ¡Pero la no! Tiene mucho mérito, eh. Sí, sí, no, no. De verdad, muchísimo mérito lo que han hecho. ¡Ojo! ¡Al reverso! ¡Córner! Confirmamos que Jake no es... Porque va a llegar de segunda línea. ¡Aaah! ¡El remate de nuevo! ¡La sacó la guardameta! Balón que sigue vivo. ¡Aarón! Contemporizando y dejando el balón a la banda derecha. ¡El centro es buenísimo! ¡No! Contra la Antonella al primer palo a la despejo a Aronei. ¡Se acabó el partido! Andrea Granados. Con la zurda, con la diestra, otra vez con la zurda. ¡Paro! ¡No! Elena. Elena que se la lleva con la diestra. ¡En cara! ¡Amada! ¡Ay! Allá va con la zurda. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Fuera! Allá va Lidia Rubio. Lidia Rubio con la diestra. ¡Paradón! ¿Pero esto qué es? De momento esto va cero a cero. Allá va Cautar. ¡Cautar! ¡Se va! ¡La toca la portera! ¡Paró! ¡Nuri García! Irene con la diestra. A por el hat-trick de paradas que va Andrea. Irene, Irene, Irene. ¡Ahora sí! Para marcar un penalti. Abril del Toro que va directa. También lo intenta Abril. ¡Fuera! Con el 10, con la derecha. ¡Se la va a llevar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias!